bueno bueno pues hoy es día 1 de enero de 2023 hacía dos o tres semanas ya que no usaba la cb500 así que vamos a aprovechar a dejar el depósito lleno darle un lavadito que mirar qué capa de polvo tiene tiene buena capa de polvo dentro de nada va a tocar cambiar estos neumáticos estos roba 5 5 bueno como veréis tiene 22 mil 600 kilómetros los neumáticos y no tiene pinta de que se vayan a desgastar con el trasero está cuadrado ya no de hacer carretera pero habéis entendido así que dejarme por comentarios que montaríais yo estaba pensando en unas power 5 para dar un pasito a un neumático un poquito más deportivo y bueno pues de momento aguantarlo un poquito dejarlo que se desgaste un poquito más y luego meterle de cara a verano ya los power 5 y que la moto vaya como tiene que ir no con unos neumáticos decentes estos roat 5 van de puta madre pero bueno me gustaría que tuviesen o sea al final el doble compuesto lo que hace es que por los laterales es bastante blandito bueno bastante blandito entre comillas y por el centro son bastante duritos entonces como veis el neumático delantero con 22 mil kilómetros pues está bastante bien bastante decente no os ha desgastado bien por toda su superficie pero eso que aguanta yo que se le puede sacar ahí 30 mil 35 mil kilómetros sólo de neumático delantero entonces al final si no se desgasta es que no te proporciona tampoco mucho agarre eso ya para la gente que haga muchos kilómetros que la use todos los días es un neumático que viene de lujo no pero bueno si quieres buscar sensaciones un poquito más de agarre y que no te dé algún susto pues yo montaría los power 5 no el chico no pesa nada de esto se me había olvidado el cómo de maniobrar es esta moto y que bien va como suena con el escape bueno lo he dicho antes pero bueno el deseo un próspero año nuevo feliz año nuevo a todos y bueno pues eso pero para hacer muy bien este 2023 a disfrutar de las motos yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada. Hasta aquí este pequeño vídeo. Uy, me han puesto rugositas en un momento, eh? Bueno, pues nada. Habrá que darle cositas de mantenimiento a esta pequeña, que ya va haciendo kilómetros. Bueno, pues nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!